Hablaremos entonces de lo prometido. Cuando uno va al cielo de los griegos, o al infierno de los griegos, va al mismo sitio. El cielo no es más que un distrito menor del infierno, donde van algunos privilegiados que después de todo no la pasan muy bien que digamos. Pero lo más notable de este antro que se llama el Hades, se llama el Hades como también se llama Hades el príncipe del infierno. La manera de las farmacias, diríamos. Sí, también. El dios a quien le tocaron en el reparto del universo que hicieron los hermanos, los hijos de Cronos y Rea, después de vencer a los titanes, a Hades le tocó el subsuelo. Hay pocas leyendas con Hades. Es uno de los dioses olímpicos principales, pero más bien permanece como personaje abstracto y muy rara vez participa de alguna leyenda. No tiene mucha épica. Lo cual demuestra la sabiduría de nuestros ancestros griegos. Así es. Dado que eligió esa región en la que más vale andar calladito. Tanto es así que casi nunca se lo nombraba por su nombre. Tenía sus apodos. Lo nombraban poco y cuando lo nombraban, lo nombraban de otra manera. Generalmente le decían Plutón, que quiere decir rico. ¿Por qué? Le decían rico porque es justamente en el subsuelo donde están enterrados el oro, la plata, los metales preciosos, etcétera, etcétera. Pero bien, también se llamaba Hades al ámbito donde este Dios reinaba. Allí hay tormentos, muchos tormentos que se han hecho famosos a partir de la poesía clásica. Tales tormentos en realidad no son tan dolorosos que digamos, pero tienen un solo inconveniente. Es que son eternos. Por ejemplo, usted entra al infierno, primero cuidado con el cancerbero, ese perro de tres cabezas y aliento fétido. Ajá, tres veces. Porque lo puede morder no una, sino tres veces. Ahí a la derecha se va a encontrar con las Danaides, que son unas 50 hermanas que están condenadas a llenar un tonel. Llenar un tonel no es un tormento demasiado doloroso, pero lo malo es cuando usted tiene que repetir esa operación eternamente y tal es lo que le pasa a las Danaides, que tienen que llenar toneles que por otra parte no tienen fondo y ahí están como estúpidas echando agua a toneles que no la retienen. Se va a encontrar usted, si es entendido, con Tántalo que padece la siguiente calamidad. Está metido en una especie de laguna con el agua hasta aquí. Este, bueno, hasta el esternón. Lo explico porque esto es radio. Sí, porque es radio. Cuelgan sobre Tántalo unas ramas con frutos y cuando el tipo pretende tomar un fruto el árbol se levanta. La historia de mi vida. Tiene sed y cuando pretende tomar agua de la misma laguna el nivel del agua baja y ya no le da en el esternón. De modo tal que el destino de Tántalo es no alcanzar nunca ni los frutos ni el agua. Si a usted lo condenaran a esto por dos horas diría bueno, total dentro de dos horas me como un pancho. Pero no, este tormento dura siempre. Acerca de la duración del infierno se han pronunciado en contra muchísimos leguleyos celestes. Sin embargo lo cierto es que cuando una pena es demasiado prolongada prolongada no, prolongada deja de ser pena lo saben perfectamente aquellos que hayan padecido por ejemplo un desengaño amoroso. Bueno, al cabo de 30 o 40 años a uno se le pasa. A uno se le empieza a pasar y dice bueno, a lo mejor podría conocer a otra mujer. El caso es que cuando un tormento se prolonga mucho el cuerpo y el alma empiezan a defenderse empiezan a acostumbrarse y los muchachos del infierno que ya hasta le hayan tomado el gustito al calor la puerta cierren es un inciso que suele escucharse cuando aparece un nuevo réprobo que abre la puerta del infierno y les entra un chiflete que se les hace indeseado. Entre tantas tantas penas de segundo orden cuya máxima molestia es la perpetuidad figura la de Sísifo. Sísifo que además se ha hecho... Yo le voy a decir a Sísifo que... Sí, díganle que griten en voz baja y si prefieren si prefieren que suspendamos el programa para que puedan conversar tranquilos también podemos hacerlo. Gracias. Vamos a guardar. Ahí está. No, lamentablemente nuestros amigos... No, 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 ¿cierto? No, dice Sísifo que está ocupada. Bueno, fenómeno. Eh... ¿Quién es Sísifo? Se preguntarán los nenes de la popular. Sísifo ha sido el más astuto y el menos escrupuloso de los mortales. Lo conozco. Se lo tiene por fundador de la ciudad de Corinto y empieza su carrera de piolón el día en que un chorro de cartel cuatrero le afanó los rebaños. Claro. Este cuatrero se llamaba autólico y era experto en robos. Hermes, el correveidile del Olimpo, le había dado el poder de cambiar cualquier animal que afanaba, porque era cuatrero, ¿no? Quitándole los cuernos o volviéndolo negro al que era blanco. Por ejemplo, el tipo se afanaba un novillo negro y lo volvía blanco. Entonces venía el dueño y le decía, vengo a buscar el novillo negro que me robaste, que te vi. No, dice, este ya lo ve. Ya lo ve. El único que tengo aquí es blanco y es mío. Autólico le afanó los rebaños a Sísifo y Sísifo fue a hacer valer sus derechos y Autólico, canchero, le hizo ver, mirá, son de otro pelaje. Y Sísifo le dice, no, 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 fíjate en la pezuña. Y en la pezuña Sísifo había grabado la siguiente inscripción. Robado por Autólico a Sísifo. Y entonces, bueno, me imagino, habrán ido a la comisaría. Y Manza Pezuña tenía el bicho igual. Aquel día era la víspera de la boda de la hija de Autólico. Mire como todo se junta. Anticlea se llamaba esta muchacha. Y este, se casaba con la Ertes. Este nombre a algunos le sonará familiar. Sísifo sedujo a Anticlea anticipándose al novio a la Ertes. Habrá ido a la tarde, digo yo. El hijo, producto de este anticipo, antes no se daba apuntada sin nudo, fue nada menos que Odiseo Ulises. Sísifo, este piola que evitó el robo y que le sedujo a la hija, al chorro, estaba casado a su turno. Estaba casado con una de las pléyades. ¿Conocen ustedes la constelación de las pléyades? Mire para arriba. Es aquella que se ve allá. Muy bien. Las pléyades son unas estrellas y una vez, parece que Sísifo fue al oráculo donde iban todos cada vez que tenían algo importante que consultar y el oráculo le dijo, escuchame, engendrá hijos con tu sobrina porque ellos te protegerán. Muy bien. Entonces, fue a seducir a la hija del hermano. Sí. Suele ser Sabrina. De Sísifo que se llamaba Salmoneo. Muy bien. Era una advertencia. ¿Sabe cómo llamaba la hija? Se llamaba Tiro. Sí. Otra advertencia. Después se quejan. Pero Tiro se avivó de que en realidad no la estaba seduciendo por amor que eso no hubiera sido nada sino para tener hijos que luego lo protegiesen. Se dio cuenta, ¿eh? Está bien. Dice, vos en realidad dijo, ¿no? Mientras el otro hacía las maniobras previas le dijo, mirá, vos no me estás seduciendo por amor sino porque querés engendrar en mí hijos que luego te vengan a proteger. Entonces, se le aguantó Piola, tuvo a los hijos y el Tiro y después lo mató. Como su nombre lo diría. Esa era la familia de Sísifo, gente muy buena. Y ahora viene el motivo por el cual Sísifo fue condenado a la pena que describiremos al final de esta charla. Un día, Zeus, el príncipe de los dioses, raptó a Egina, la hija de Azopo. Azopo era un dios río. Y Zeus raptó a Egina y la benefició como a tantas. Y Sísifo lo vio. Estaba escondido atrás de unos yusos y lo vio. Ajá, dijo, y en eso aparece el padre de la mina, Azopo. Y él dice, ¿no sabés dónde está mi hija, la Egina? Mirá, dice, yo te le voy a decir, pero vos me tenés que prometer que si yo te digo quién fue, ¿eh? Este, vos me tenés que abrir una fuente acá. Ajá. en mi territorio. Porque Azopo era un dios río, patrocinaba las aguas y así nomás con la mano te abría una fuente en cualquier lado y ahí te podías refrescar las patas. difícil que el chancho chifle porque fue Zeus yo ya sé lo que tengo que hacer de cual tipo pero Zeus se enteró de que Sísifo había batido la cana porque Azopo se lo fue se fue a quejar y dice, escúcheme, padre Zeus, a ustedes parece ratar a una chica, etcétera. ¿y quién te contó? preguntó Zeus y Azopo le dijo no, me contó Sísifo entonces Zeus se enojó y ordenó a Hades ya mencionado el jefe del averno que lo llevase al infierno pero resulta que Hades se presentó ante Sísifo para llevarlo al infierno y dice, mira, soy el príncipe del infierno te vengo a llevar al infierno, etcétera y Sísifo lo engañó con unas pruebas y lo terminó atando a que no te dejas atar, vio como es le puso unas esposas la cerró y lo dejó atado a Hades que era también la muerte o sea que se quedó la muerte prisionera en casa de Sísifo y nadie podía morir o mejor dicho nadie se moría estando la muerte atada y sin poder ejercer su profesión la gente no se moría ni siquiera los hombres que habían sido decapitados morían ante la perplejidad de ellos mismos ¿no? me imagino el gesto de perplejidad me veo como desde afuera en una cabeza entonces Zeus mandó al dios de la guerra Ares Carlitos Ares a liberar a Hades sí Carlitos Ares de todos modos es interesante pensar en un periodo en el que nadie se muriese aunque sea por un rato fue Ares y liberó a Hades y lo puso a Sísifo en sus manos pero Sísifo ordenó a su mujer que no lo enterrara le dijo mirá me voy a morir ahora pero no me entierre le dice la mujer bueno va al infierno y le dice a los funcionarios del 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 Hades dice mire yo acá quiero hacer una objeción estoy acá en el infierno pero no me enterraron así que no vale todo por disposiciones de los ritos griegos que abogados y Zeus que estaba ya cansado y se déjelona adentro y le impuso por piola un castigo ejemplar que consistía en que Sísifo tuviera que subir una piedra enorme a la cima de una colina y después la tenía que dejar caer por la otra ladera y este otra vez empezar de nuevo agarraba una roca la empujaba la tiraba para el otro lado y así pero en verdad nunca llegó a la cima porque la piedra antes de llegar se le caía y no para el otro lado sino para este y así durante un día durante dos durante años durante la eternidad su esposa avergonzada Mérope una de las pléyades abandonó para siempre a sus hermanas las pléyades de pura vergüenza y por eso desde hace unos mil años antes de Cristo dicen que algunos dicen que una y otros dicen que dos de las pléyades faltan esa constelación tiene ahora una estrella menos que hace tres mil años y evidentemente la estrella que falta es Mérope la avergonzada esposa de Sísico también se puede elegir otra leyenda acerca de las pléyades según la cual las pléyades eran el tapón de un tanque de agua que hay sobre la bóveda celeste y que ese tapón fue sacado por Dios mismo cuando ordenó el diluvio sacó a una de las pléyades y empezó a caer agua y que pasó diluvio universal es lo que yo llamo una explicación el hecho es que los corintios nunca supieron donde estaba Sísifo enterrado tal vez porque en realidad se olvidaron de enterrarlo pero ahí debe andar todavía Sísifo reempujando la piedra ya acostumbrado como hemos dicho por el paso del tiempo la debe ir empujando despacito como los empleados del ferrocarril que se debe parar largos minutos así en la piedra hasta que ve que viene algún guardián y entonces le da por ahí hace que empuje y no empuja hace jueguitos ya con la vida sí, qué sé yo pone a uno que se la empuja gambitos que le ha ido enseñando la eternidad y al final de esta historia de un malandra tramposo y engañador hay un mérito narrativo que no le podemos negar ¿no? a la historia ha sabido despertar en nosotros la sensación de que si alguien pudo engañar durante un rato a la muerte tal cosa podría volver a suceder y entonces la sombra de la sombra de una esperanza nace en nosotros la esperanza necesita tan poquito para despertarse la esperanza debe ser a la muerte ¿no? la única esperanza posible ¿qué otra esperanza va a tener uno? y entonces ahí estamos a lo mejor podemos inventar un truco para encadenarla bueno no sé no sé si será buen negocio tampoco ¿a quién quiere dedicar esta recordación de de algunos de los principales pobladores del tártaro del Hades que tenía también su cielo pero era un cielo mixtongo y mediocre los campos celicios mucho peor que la avenida que hoy lleva su mismo nombre un tiempo compartido de paraíso digamos yo creo Alejandro que hay dos personas especialmente que se me ocurren que merecen ameritan ciertamente ser dedicados uno es un amigo de este programa un hombre de Palermo de la zona de Palermo que tenía algunos problemas de visión que se yo que escribió sobre compadritos y todo esto digo que de algún modo tenía alguna idea respecto de esta cosa del paraíso y del infierno y que lo trasladaba a estas versiones que podemos entender los mortales los que no somos dioses y los que quizás tenemos desconfianza de que los dioses nos presten atención Jorge Luis Borges alguna vez imaginó formas distintas de paraísos y nos presentó los de Swedenborg nos presentó también esos lugares a los que acude alguien que está soñando algún amigo de él como Coleridge también habló de estas cosas y sobre todo nos habló de Milton no Milton el brasileño sino aquel que tenía este sabía que el cielo y el infierno pueden entrar en bodas pero el otro entrar en bodas quiere decir por supuesto tener contubernio entre ellos no entrar desnudos y la otra persona es alguien que quizás es el que nos merece yo como racionalista y periodista el mayor de los respetos un aniversario se cumple ahora de su intensa biografía un señor que se enamoró una sola vez y supo que para que ese amor fuera posible no tenía que alcanzarlo del todo ella se llamaba Beatriz Portinari se habían visto una vez y más que nada él la había visto y sin embargo el tipo se decidió en medio el camino de su vida estaba en medio perdido en una selva oscura decidió que él iba a ir hasta los infiernos iba a ver qué pasaba ahí e iba a volver para contarnos a los mortales de qué manera están realmente marcados los castigos y nombró funcionario por funcionario nos describió cómo pasaba esto nos dijo que había poetas que guiaban hasta algún lugar y nos explicó también esto de que el infierno puede ser infierno allí donde a uno le falte algo y no donde le sobre ni siquiera el dolor y con una historia de amor que usted ha narrado también siempre Paolo Francesca imagínese si al infierno lo mandan con la mina que ama ¿es infierno? no imagínese si a uno lo manda a un infierno donde siempre tiene que luchar por la patria y pierde siempre pero usted sabe que siempre perpetuamente va a estar cumpliendo con una causa justa eso puede ser un infierno pero de todos modos si cae uno ahí jamás va a estar en la sombra en las sombras se llama el tango que vamos a escuchar ahora solo de piano de Sebastián de Sebastián Junta en este tango que me parece que es de Joaquín Mora en las sombras adelante